El último día se realizaron referéndums en regiones de Ucrania que están invadidas por Rusia, que tenían el objetivo de obtener, digamos, una legitimidad para la ocupación y para la anexión definitiva de esos territorios por parte de Rusia. El tema tomó importancia en Uruguay, por sí, por lo importante que es en sí mismo, pero porque un uruguayo integrante del Frente Amplio, Sebastián Agobian, se presentó como observador de esos referéndums que la comunidad internacional catalogó de una farsa. Eso provocó distintas reacciones, la Cancillería deslindó vínculos con Agobian, el Frente Amplio también lo criticó. Para hablar de ese tema, recibimos a quien es el cónsul honorario de Ucrania en Uruguay, Diego Guadalupe, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, muchas gracias. Guadalupe, ¿cómo ha tomado todo este episodio que me hizo que Ucrania criticara a Uruguay? Ucrania, Uruguay y Ucrania son países amigos desde siempre. Uruguay ha sido solidario con la situación de Ucrania desde el primer momento, en la Asamblea General de Naciones Unidas, OEA, todos los organismos internacionales. El lunes el Canciller Bustillo hizo una presentación de Uruguay en la Asamblea General de Naciones Unidas, fabulosa, excelente, de la defensa de Ucrania contra la invasión rusa, exigiendo la desocupación de los territorios invadidos por Rusia en forma inmediata, y un llamado a las conversaciones para desocupación del territorio en forma inmediata, y condenando los referéndum, esta falsa edad, que no se puede llamar ni referéndum. El episodio coincidió lamentablemente con esa magnífica presentación del gobierno uruguayo en Naciones Unidas, pero se superó rápidamente, felizmente las cancillerías entre Ucrania y Montevideo y Uruguay pudieron resolver en horas y explicarse mutuamente qué es lo que había pasado, hasta que ambos gobiernos entendieron absolutamente que la persona que se encuentró en territorio ucraniano, invadido, usurpado por Rusia, que seguirá siendo ucraniano por siempre, aun cuantos fantochadas de referéndum se quieran instalar allí. La gente supuestamente vota sin control de nada, custodiados en forma armada. Ustedes saben cómo ejercemos la democracia en Uruguay, ¿no? Ustedes verán algún día leccionario, algún guarda policía o quien custodia las urnas armado. Está expresamente prohibido. Los ucranianos que pudieron huyeron de esas zonas, los que quedaron amenazados o que no pudieron huir por distintas razones. Otros fueron migrados a Rusia en forma forzosa. También hay rusos migrados en forma forzosa a estas regiones. Y la advertencia de Ucrania al mundo fue que ningún extranjero debía participar de ninguna manera en este tipo de actos, porque es un acto de agresión. Y así lo tomó Ucrania, las partes se explicaron, y este señor no tiene la representación de absolutamente nadie. ¿Usted lo conformó a la respuesta que dio el Frente Amplio diciendo que a Gobian no había ido en su representación ni tampoco en la Asamblea Uruguay? A mí me conforma la posición de Bustillo, que es la adhesión y la condena de la invasión rusa y la condena al referéndum. La declaración del Frente Amplio es una manifestación más, de la cual es como cónsul, no puede opinar, sino que cada uno y cada organización se expresa libremente hasta donde puede, donde quiere. Pero es claro que dicen que a Gobian fue por cuenta de él. Claro, no lo respaldan. Perfectamente. Eso es así. A Gobian tampoco se arrogó la representación de nada, siendo notorio, además, que no es un integrante de gobierno. Mire, para Ucrania generó mucha confusión que el señor fuera integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio, que usara distintivos nacionales uruguayos en su presencia en el territorio invadido, hiciera declaraciones a prensa y a distintas circunstancias, reuniones, medios, todas tendiendo a legitimar los referéndums, portando la agresión, la invasión, la anexión, el ataque a la integridad territorial de Ucrania, a la soberanía. Si esto, hay normas de derechos, yo soy abogado, vivo de eso, trabajo de eso, esto que estoy haciendo es en forma absolutamente honoraria. En todas partes del mundo, las normas son muy parecidas. El Uruguay consagra en el derecho penal un delito, que es todo aquel que atente contra la soberanía e integridad territorial del Uruguay. Ucrania es igual, Rusia es igual, en Rusia ni siquiera se puede hablar de guerra. Si usted va a España, en la época de la consulta que se hizo para la independencia de Cataluña, ¿qué pasó? Oh, el gobierno español aceptó el pronunciamiento de Cataluña y Cataluña es independiente. No. Si le sigo la línea de razonamiento, usted está diciendo que Agobian cometió un delito en territorio ucraniano. Y bueno, ese es el mensaje de la página oficial del gobierno ucraniano. No es este ciudadano, cualquier persona que haya desarrollado esa visión. Son cosas que tendrá que determinarle un tribunal ucraniano. No soy yo, no tengo la competencia, mi función no es esa. Yo solo digo que en el Uruguay existe una norma en este sentido, y en el mundo es así en todos los países de la tierra. Está claro que, digamos, para solucionar problemas como el de esa zona del mundo, el derecho internacional, bueno, primero promueve la solución pacífica de las controversias, y sí reconoce el mecanismo de consulta popular para dirimir este tipo de tensiones, pero bajo determinadas condiciones, una de las cuales tiene que ser el reconocimiento de la comunidad internacional de ese acto eleccionario, algo que claramente acá no se está dando por ninguna de las dos vías, porque no es pacífico y porque la comunidad internacional no reconoce esta elección por las circunstancias mismas en las que se está dando. Si me permite un detalle a ese comentario de los principios innumerables que tienen el derecho internacional, hay antes de todo eso derechos absolutamente más básicos, que es la integridad territorial y la soberanía de los estados, y eso es inviolable. En derecho internacional no se puede atacar ni atentar contra la integridad ni invadir. Para eso se creó la Naciones Unidas, para que esta situación no se genere, para que el tema guerra haya desaparecido. Fíjese que en los últimos 50 años, la Asamblea General de Naciones Unidas, en forma extraordinaria, creo que se reunió dos o tres veces, una fue por el Estado de Ucrania, en marzo. Tendrá la gravedad y la condena fue prácticamente unánimo, salvo los satélites rusos del invasor. ¿Pero usted no considera que puede haber sido un error el hecho de incluir a Uruguay en esa lista de países que aprueban y promueven el referéndum que impulsa a Rusia por el hecho de que en realidad, agobiar no es ni parte del gobierno, y es oposición, y dentro de la oposición, su grupo político se distanció de él por esta acción? Entonces, ¿cómo se legítima que Uruguay esté en esa lista? Todo eso pasó después. El señor invocó, en su circunstancia de uruguayo, la utilización de los símbolos nacionales, la invocación a sus antecedentes o su currículum, así era presentado en los distintos ámbitos en que participó. ¿Dónde usó los símbolos nacionales que no lo viste? Ah, búsquelos en declaraciones está la bandera. ¿Pero puede cualquier ciudadano? Perdón, estamos bajo la propaganda rusa, ¿no? Quizá no haya sido el ciudadano, sino haya sido el medio que le insertó la bandera uruguaya. O sea, esas son cosas que habrá que dilucidar. Que yo, digamos, estoy fuera y al margen de eso. Yo lo único que señalo es la situación que se dio. Y, si se pudo haber aclarado antes, Ucrania está en guerra. Intensa desde el año 2014, no es ahora, ¿no? No cumple 10 meses la guerra. Cumple 8 años. Uno de los argumentos que se manejan desde el entorno de Agobian es que participar en calidad de observador de esos comicios no significa convalidarlos. Él cita, por ejemplo, el caso de quien fue diputado, Jaime Tró, ahora fallecido, que, por ejemplo, fue en calidad de observador a una instancia similar en Malvinas y volvió aclarando que eso no significaba convalidar los resultados. Era simplemente participar para poder ver en territorio cómo se estaba desarrollando eso. Imagínense que yo no podré considerar la situación de otra ciudad de Uruguay respecto a Malvinas y no me debo concentrar en lo que es a mi responsabilidad como persona que en el Uruguay hace lo posible para que Ucrania sea escuchada. ¿Cómo evalúa el momento que se está atravesando en el conflicto ahora? Y para la humanidad es un atraso de siglos, ¿no? Ha generado una inflación global, una carestía de alimentos global. Paul Krugman, el premio Nobel de Economía, el domingo en el diario El País de Madrid escribió un artículo donde evidentemente el mundo deberá seguir enfrentando esta situación que generará muchos daños globales y además analiza la falta de credibilidad de Putin. Es un ataque que el propio Putin hizo a su pueblo, el ruso, porque el pueblo ruso es víctima del señor Putin, así como lo es Ucrania y el mundo por todos los efectos colaterales. La oposición rusa está presa, exiliada o bajo tierra. Las elecciones estas que se dieron en Ucrania, no creo que son muy distintas a las que pasan en Rusia. En Rusia hay una autocracia que utiliza el poder y las elecciones son mera legitimación formal. Pero no hay garantías de participación de la oposición. Y se ha demostrado, ustedes saben bien, hasta envenenamientos. O sea, además el pueblo ruso es víctima también porque Putin ha generado la absoluta desconfianza a Rusia por la comunidad internacional. Hoy el mundo es el mundo integrado, el mundo de la colaboración, la construcción de Naciones Unidas, no la guerra. Así eran las inversiones extranjeras en Rusia, las inversiones... Pero así miramos el mundo desde Occidente, ¿no? Y ahora... No necesariamente... Putin lo lee de la misma manera. Es la única visión. La única visión es la de Occidente porque es la que tiene arraigo democrático. ¿Se puede hablar de invasión rusa, de guerra en Rusia? El ciudadano ruso es libre de decir que Rusia está en guerra o invasión. ¿Usted imagina si en Uruguay hoy que alguien que es del gobierno diga la manera que deba expresarse la libertad de expresión y de pensamiento, el uruguayo puede estar comparando lo que está pasando en Rusia? Es inadmisible. Es inadmisible. No, yo entiendo el planteo que usted hace, pero lo que usted dice de que la única visión posible es la de Occidente es desde el punto de vista de los principios. Del derecho. Claro, del derecho. No es necesariamente lo que pasa en una guerra donde hay crímenes de guerra y está bien, usted dice la invasión, perfecto, pero no es con esos argumentos que Putin va a dejar de hacer lo que está haciendo, ¿no? No. Mire, lo va a dejar de hacer para el beneficio del mundo y para Rusia misma, ¿no? Para el beneficio de Rusia. ¿Lo va a dejar de hacer? Sí, no tengo duda, ¿esta guerra cómo termina? ¿Cómo termina? Pregunto. Buena pregunta. Ahí está. Ayer hablaba en Fácil Desviarse con Ricardo Barbosa Sás, que es militar retirado, licenciado de Relaciones Internacionales, él decía que para él el pronóstico más probable, aunque todo puede fallar porque hay personas involucradas en eso, es cese del fuego con ocupación y guerra de guerrillas. Ese es el escenario, digamos, desde el punto de vista militar y geopolítico que él analiza como más probable. Para usted, ¿cómo termina? Eso no es terminar. No, de alguna forma no es terminar, es entrar en otra fase del conflicto. Esto termina, esto no, esto genera el aislamiento de Rusia en todo sentido. Ni siquiera lo que se nos ven, los venden los rusos de decir su proximidad con China, con India, lo va a mejorar eso. Sino que la condena internacional seguirá existiendo, el apoyo a Ucrania Internacional seguirá existiendo y la batalla se va a dar hasta el final. Y la final es la triunfa de Ucrania. Y hasta dónde, en el tiempo, pero hasta dónde en los límites se puede dar esa batalla. Porque con el argumento de los referéndums, que la comunidad internacional no los reconoce, que podemos no reconocerlos como válidos, pero Putin para adentro sí los reconoce como válidos, corre la frontera, la cual eventualmente podría defenderse de otra forma y sentirse amenazado a su integridad territorial. ¿Sabe cómo termina esto? Con el tribunal de Nuremberg, pero siendo juzgado el señor Putin. ¿Usted con entiende que va a pasar? El señor Putin, porque es la pena englobar a toda la comunidad rusa en esto, porque los rusos son víctimas de la situación, como son evidentemente los ucranianos y el mundo. El señor Putin decidió crímenes de lesa humanidad y de guerra, los más abominables. Y ya está instalada la Corte Penal Internacional, con las causas que Ucrania promueve y con el apoyo de la comunidad internacional. Ha diezmado pueblos y ciudades, masacrado fosas comunes de civiles, no importa la edad, no importa el blanco si es un hospital, si es una escuela, un jardín de infantes. Utiliza armas prohibidas. ¿Usted cree que hay otro final? ¿Cuándo llegaría la actuación de ese final? Para la comunidad internacional no hay otro final que no sea juzgado el señor Putin, como corresponde. ¿Cuándo llegaría para usted esa instancia? No, eso, si Dios quiere que sea mañana. Claro, pero... No, no, yo no tengo elementos para poder contestar eso. Evidentemente que Ucrania está haciendo el mayor esfuerzo, la comunidad internacional está haciendo el mayor esfuerzo para proteger a la primera comunidad, porque la esfera y el ámbito de influencia del conflicto no es Ucrania. Las armas nucleares rusas, el discurso o el anuncio, la amenaza de Putin del miércoles pasado no fue Ucrania, fue al mundo de utilizar las armas nucleares. Entonces, ¿cree que el pueblo ruso va a seguir apoyando esto? ¿Sabe qué está pasando hoy en Rusia? Hay una conscripción forzosa de ciudadanos rusos para ir a la guerra. La primera ola de soldados que Rusia llevó a la frontera con Bielorrusia y después desarrolló su primera invasión, eran gente que iba a... El discurso que tenían bien recibido, iban a entrenar poquitos meses, poquitos días, y se vieron envueltos en una guerra. Muchos de ellos no volvieron. Ahora es una conscripción forzosa, pero ya el pueblo ruso sabe que no es una maniobra o una preparación simbólica. ¿De cuántas veces estamos hablando? A la guerra. Y bueno, el anuncio oficial son 300.000. La gente está huyendo de Rusia, ¿no? Sí. Hay algo que comentaba justamente Ricardo Rosas ayer, y es verdad que ha habido movilizaciones internas dentro de Rusia oponiéndose a esa movilización de los 300.000 reservistas. Igual Rusia es tan grande que no es de la misma manera como se recibe esa noticia y lo que puede generar en la parte europea, digamos, la más próxima a la Unión Europea, que de repente más sobre el lado de Vladivostok, la Rusia asiática, donde el desarrollo económico es menor, los incentivos para eventualmente ir a pelear y obtener, por lo tanto, un cargo retado durante algún tiempo, son diferentes, ¿no? Como que ahí Putin tendría cierta masa a cual apelar sin generar tanto descontento. Un detalle. Que el conscripto forzoso ahora le va a creer a Putin que va por dos meses, tres meses, 180 días. Ya no. La madre, el hermano, el padre de ese conscripto. Ya no le crea a Putin. Porque les mintió a los primeros que fueron a maniobras. Y así les miente y les sigue mintiendo. O sea, ya usted me dirá, bueno, el movimiento son de 300.000, tiene muchos habitantes. Pero basta que llegue, lamentablemente, un muerto a una de esas localidades que usted diga para saber la simbología que eso tiene, ¿no? O sea, hoy la televisión no muestra en Rusia el conflicto. No tenía la población rusa la entidad o la medida de lo que está pasando. O sea que usted no imagina ningún tipo de salida de acuerdo de paz, digamos. Sí, claro. Es el primer paso, absolutamente. Es lo que se debe hacer el primer paso. Pero respetando, en definitiva, la integridad territorial y la soberanía de Ucrania, por supuesto. Pero acuerdo de paz y posterior, condena internacional a Putin. ¿Y dónde va a ir, digamos, Putin? Va a tener una condena o un proceso instaurado y pendiente en el Tribunal Penal Internacional y tendrá que transformar a Rusia en una cadena de gobiernos que lo amparen y lo protejan en ese sentido hasta que él fallezca. Pero al cambio de ritmo, al cambio de turno de un gobierno, seriamente, que cambie la circunstancia, que quisiera manejar una salida democrática para Rusia e instalarse en la comunidad internacional, no cabe duda que el señor Putin tendrá que ser juzgado. ¿Siente que el apoyo de la OTAN, de Estados Unidos, de la Unión Europea, hacia Ucrania, ha sido el suficiente y el necesario? Es determinante. Lo ha demostrado. Hay avances ucranianos. Ucrania realizó la guerra solo hasta el 2014, desde el 2014, y ahora tiene el apoyo de la comunidad y gracias a ese apoyo de la comunidad internacional, con los medios y la preparación, tanto en instrumentos de guerra como en adiestramiento, ha podido progresar. Diego Guadalupe, consul honorario de Ucrania en Uruguay. Muchas gracias por esa entrevista. A usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora cuando son las 9 y 4 tenemos que hacer el primer corte en desayuno.